Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no eres feliz de saber pasar a mí también Nos traigo la frescura del amor El respeto para los dos Y escondiendo a la distante Si no soy feliz silencio Para que yo no comprender Comenzar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me digas que me vaya por un tiempo Sin decirme del momento Te vas a quitar la vida Si me voy Que me lo hace déjame decirme que te quiero Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Que el amor es la única cosa que yo tengo Esos, milagros, milagros Y me olvidabas Que difíciles hablar de tu nombre Comenzar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy, me lo voy a dejar de decirme que te quiero, pero no es la única cosa que yo tengo. Si me voy, me lo voy a dejar de decirme que no quiero perder el dolor, pero no he vivido las necesidades, solo es siempre. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar a dar algo de estas vidas, Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si el sol me oirá. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para saber si el sol me oirá.